¿Qué pasa papus? El día de hoy reuní a todo mi chat para raidear Roblox Así es, te escuchaste bien Just a guess Bitches let me see what you got 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 Bueno, básicamente Vamos a estar tumbando servidores con la gente del chat Esta práctica ya la hizo Quackity hace como mil años Pero no me importa, yo la volveré a hacer Música de atraco, causas ¿Están listos? ¡Soldados! ¡Reúnanse! Amigo, yo digo que Primero que nada Supongo que primero tendríamos que utilizar al maquiavélico ¿Verdad? Nuestra primera víctima MIPCITY La maquiavilización Está por comenzar Esto Probablemente nos meten muchos problemas Pero no importa Seguiremos con todo hasta el final ¡Entren! La maquiavilización Está por comenzar Es momento De que comience el spam Es momento de que arranque el spam Cabrones Ya cayó la noche Empiecen a spamear el Twitch.tv ¡Bien! Amigo, estoy viendo el chat A la verga Ok, ya Poco a poco ¡Vamos acá! ¡Vamos para acá! ¡Donde hay más gente! ¡Vengan acá! ¡Donde hay gente! ¡Vengan acá! ¡Donde hay gente! Esto está haciendo un inicio Importante, huevón Use la N-word y me banearon ¿Por qué hiciste eso, pequeño pana? Muchachos Para que este servidor Caiga Hay unos pasos que cumplir ¡Ven! Esa cosa de allá Ese túnel Todos tienen que pasar por el túnel ¡Uh, amigo! Hay un montón de maquiavélicos Acá hay un maquiavélico raro ¡Causas! ¡Todos al túnel! ¡Todos al túnel! ¡Todos al túnel! ¡Crucen el puente! ¡Crucen el puente todos! ¡Crucen el puente! ¡Ya! ¡Haces pet pequeño! ¡Todos a césped pequeños! ¡A la verga! ¡Al parque! ¡Al parque, huevón! ¡Vuelvan al parque! ¡Vuelvan al parque! ¡Vuelvan al parque! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Entren y salganse! ¡Entren y salganse! ¡Entren y salganse! ¡Entren y salganse! ¡Entren y salganse, huevón! O sea, sí se está empezando a laggear un poco Pero el servidor ha mejorado Ha mejorado sus reglas a lo que era antes ¡Ya! ¡Entren todos a la escuela! ¡A la verga! ¿Qué hacen acá? ¿Por qué está lleno de emos? ¡What the fuck! ¡Entren y salgan de la escuela! ¡Un montón de veces! ¡Entren y salgan! ¡Entren y salgan de la escuela! ¡Muchas veces! ¡Entren y salgan de la escuela! ¡Muchas veces! Este juego... Me parece que no está funcionando ¡Me parece que...! ¡Aaaaaaah! ¿Te pudieron unir? Amigo, pero hay que encontrarnos en algún lugar Amigo, veo el spam en el chat ¿Se laggeó? ¿Se cayó el servidor? ¡Aaaaaaah! ¡Tumbado el servidor! ¡Man! ¡Este es el juego! ¡Qué poronga de juego! ¡Se llenó! ¡Se llenó muy rápido! Ok, corran, corran, corran ¡Sigan spameando! ¡Spameen, spameen, 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 spameen! ¿Por qué no me carga nada? ¡Fua, amigo! ¡Sigan spameen, spameen!" No binario ¡Ah! Es este ¡Ahственно! Amigo, ¿por qué soy tan feo, huevón? Ya, todos vengan acá A donde están El portal este de aquí A la mierda Ok, acá no sé si se... Oh my god, se está ligando Ok, crucen el portal Entren en Instagram muchas veces Entren en Instagram del portal muchas veces Entren en Instagram del portal muchas veces Entren en Instagram Entren en Instagram del portal muchas veces hasta que se mueve ¿What the fuck? Amigo, ¿por qué tienes un tren? ¿What the fuck? Ok, amigo, utilicen todo Utilicen todo para buggear todo Buggeen todo, buggeen todo a la verga Luis, me maniaron de verdad Bueno, muchachos ¿Lo tomamos como victoria o qué mierda hacemos? Porque no sé cómo Ya, este sí se va a laggear Métanse, métanse, métanse Oh, ahí está la lista Tilín, tilín Fan del delantero Amigo, ¿saben qué otro juego? ¿Saben qué otro juego me gustaría raidear? Mundo Gaturro Me gustaría realmente raidear Mundo Gaturro Amigo, pero Dahud ¿Cómo hago con Dahud? ¿Qué fue esa porquería, huevón? ¡Amigo! ¿Pueden dejar de hacer eso? Amigo, ¿pueden dejar? Amigo, me mandaron otra galaxia La maquiavelización ha comenzado Negro, déjate matar Déjame robarte ¿Dónde está el titán? Listo ¡Ah! ¿Por qué otra vez? Amigo, estoy tomando todo esto Como puras derrotas A la verga Ya Mira, si alguien me lanza Afuera del mapa Es de que son absolutamente Todos Gagor Ya, bien Esta vez al menos no me mataron Fuera del mapa Cabrón ¡Hijos de perra, huevón! ¿Por qué hicieron eso? El servidor Furry Verga ¿Por qué hay tanta gente? Bien, 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 bien Ok, acá hay un real Negro Gracias por tu aporte Bien ¡Bien! ¡Hagan spam! ¡Hagan spam! ¡Hagan spam, huevón! Hay un montón de Furry What the fuck? Ok Bien Un rehen Estaré de vuelta Tenemos un spam bot Raid Sigan con el spam Sigan spammeando Sigan Sigan, sigan spammeando ¿Por qué estás blanco? Amigo ¿Qué es ese spam de mierda? ¿Por qué estás? No tengo miedo We love, we live, we lie Y sí Amigo Vengan al frente del Furry grande Amigo ¿Qué están haciendo, huevón? Dios En cualquier puto momento Algo va a pasar en este server, cabrón Estoy seguro Realmente Realmente veo difícil tumbar este server Pero ya sé cuál Nomás sigan spammeando Yo digo que ya Cuento esto como victoria Porque el server está totalmente dominado Amigo Echamos a todos los furros Y nos quedamos nosotros Verga Pero amigo Esto es como lo tumbamos, cabrón Este server no lo podemos tumbar De cagando O sea, literalmente no tiene nada No tiene literalmente nada Ya, amigo El primero en llegar Allá Es gay, huevón Corran, corran, corran El primero en llegar es gay Todo siguiéndome Hijos de perra, huevón Ok, el primero en llegar es gay El primero en llegar es gay El primero en llegar es gay El primero en tocar es gay Amigo Creí que no lo iban a tocar Creí que se iban a quedar ahí atrás ¿Qué mandan, amigo? ¿Qué mandan al día? Tan a salt splinter Falling in the inner Another lonely night Visiting us for beginners Forcing my own sin Before I give up The summer's coming back But it feels more like a torna The line between my heart And my mind is coral thinner I felt a similar way Before this I remember Kinder X interposed Issues at the factory My marbles scattered far They rarely ever come back to me Fast asleep